Ahí está, y hay que escuchar esa música, escuchar a Reynardo Almas, es definitivamente símbolo de alma, alma, alma. Ahí está, gracias a usted por la corrección, escucharlo nos impregna pues muchísima alegría y saber que ese es nuestro artista del día, pues nos alegra a la mañana escuchar esa música venezolana. Y otro que a ustedes nos va a interesar muchísimo escuchar es a Rafael Nieves, ¿saben por qué? Porque nos enseñará a surfear la inflación. Adelante Olga. Así es mi querido José, nosotros seguimos completamente en vivo, ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, arroba Olga Motaván. Y como siempre a mí me encantan esos buenos consejos de Rafael Nieves, porque me llevan a surfear la inflación, a no gastar tanto y por supuesto a, bueno, a aumentar mi dinero. Así que vamos a ver que nos tiene otros años. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos. Visita nuestra página web gerenciaparotod.com, donde por cierto pueden bajar nuestra publicación periódica, en este caso es nuestra edición de Diplomacia y Negociación, se las recomiendo. Así que, disipen. Hoy vamos a conversar nuevamente con el señor Luis Cones, quien es el presidente de Cones Group. Bienvenido. Un placer estar nuevamente aquí contigo. Mira Luis, mucha gente que lo interesaba sobre el tema de ventas y desde el punto de vista inclusive financiero, en este momento los modelos económicos indican que el flujo de cada que tienen esas empresas, viene de las ventas, eso es fundamental. Entonces hay muchos emprendedores y empresarios que quieren conocer cuáles son las facultades que tienen Cones Group, cómo Cones Group puede ayudar a los emprendedores y a los empresarios a mejorar las ventas de cualquier tipo. Una de las cosas que hemos hecho es adaptar nuestros productos cada vez más a la realidad de Venezuela y de Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad no solamente de entregar información, queremos que esa información sea de utilidad. Y esto lo hemos logrado a través de programas de formación, digamos, que son más intensivos, por ejemplo en el caso del Master en Ventas, que es un programa de profesionalización de vendedores que va desde las facetas más artísticas, como el arte de vender, a facetas ya más gerenciales, en el caso de gerencia de la venta, que ahí nos conectamos mucho con esa esencia de gerencia para todos y gerenciar no solamente a los individuos que están afuera, sino al individuo que está aquí adentro, que lo es el arte, hay que gerenciarlo. Y después entonces nos vamos a eventos más cortos de dimensiones distintas, por ejemplo, convenciones, plenarias, pre-ventas, por ejemplo, donde las empresas nos contratan para una actividad puntual. Hacemos una conferencia, una, dos horas, cuatro horas, dependiendo de la actividad. Ahí tenemos un grupo de gente masiva, o centenares de personas a veces. Y entonces lo que hemos hecho es que eso sea el abre boca para un programa de profesionalización de vendedores, además de las asesorías que puedan ofrecerles. Otra cosa que nos han preguntado a través de Arroba Gerencia Top es cuál es el vendedor o vendedora ideal. Por ejemplo, yo pienso que las vendedoras tienen más éxito, se les abren más puertas. Por ejemplo, ¿no? Sí, porque a veces es más agradable tratar con una dama de nada que son más responsables. Pero, ¿qué puedes decirnos al respecto? Sí, a mí me encanta, por ejemplo, he tenido la oportunidad de compartir con muchos vendedores, con vendedoras, con colegas. Y te puedo decir que son muy organizadas, como tú bien lo decías. Son personas que están muy centradas y eso ayuda mucho a la vida. Yo creo que tenemos que aprender un poquito de todos los caballeros, debemos aprender de ellas. Es el orden, la estructura, la organización. Y de alguna manera u otra, si yo veo alguna fortaleza en los caballeros vendedores, es la planificación, pero sobre todo a largo plazo. O sea, la capacidad de ver objetivos que a lo mejor no están hoy, sino están mañana. Esa visión, y es hasta antropológica, porque si recordamos cómo es la concepción del individuo macho en sus primeras generaciones, era precisamente eso, el cazador. Entonces, él se enfocaba en lo que venía. Y de alguna manera u otra, prepararse porque, bueno, cazaba una vez y cuánto tiempo tenía que tener ahí la presa. Otra cosa que nos interesa son las fases de la venta, que rápidamente nos dijeron cuáles son las fases que debemos cumplir para que una venta sea exitosa. Así es. Hay una brújula de ventas que nosotros le hemos denominado CONES, sobre todo porque ofrece conocimiento, optimización, negociación, estrategia y sobre todo servicio. Dentro de esa brújula, entonces, está la prospección, que no es más que investigación profunda. Indagar, indagar, indagar. Después viene un segundo paso que es muy importante, que es el primer contacto. Y el primer contacto, más que empatía, debemos hacer pie empatía, ponerse la pie en la pie. Lo bueno que estamos evolucionando ahí con ese concepto. Luego, la propuesta. La propuesta no puede ser una enlatada que tengas ahí guardada o de la mesa y simplemente le cambies el nombre o el número de la oferta, sino que tiene que generar este impacto. Vamos a segundos contactos, donde se manejan objeciones. Ahí aplicamos el álgebra de Valdor, que es muy interesante. A lo mejor muchos estudiaron con ese libro de Valdor en bachillerato. Vamos al cierre de manera efectiva, que es la consecuencia de todo esto que hemos hablado, y pretendemos generar fidelidad con nuestros clientes. Esos serían como los seis pasos elementales que rápidamente nos paseamos aquí. Mira, lo compro. ¿Qué va a decir? Claro, claro. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros y compartir esa inteligencia de negocio en ventas. Esto es herencia para todos. Me encantaron esos consejos para aumentar nuestras ventas y sobre todo ese concepto de fielpatía. Yo creo que eso, bueno, nada más hay que aplicarlo a las ventas, sino a cualquier parte, a cualquier situación de nuestra vida. Pero nosotros seguimos en vivo con nuestro querido José, que está del otro lado del estudio. Adelante. Gracias, Olga. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Y, como siempre, Rafael Nieves dándonos buenos consejos, en este caso, sobre las ventas. Recuerden interactuar con nosotros, arrobaikeidemueble, arroba canalpiso. Y, por cierto, es tendencia en Twitter. Y es importante resaltar que hoy se conmemora un año más del primer congreso instaurado en Venezuela. Esto, el 2 de marzo de 1811. Nos gusta que esté aquí, frente a su pantalla, compartiendo con nosotros. Esto es Ikei de Nuevo y estamos totalmente en vivo hasta la una de la tarde. Y ya venimos con muchísimo más.